Ciudadanos reportan un registro sin tapa que está muy peligroso debido a la circulación de autos. Este se ubica en la prolongación Reforma y la Diagonal Defensores de la República. Oigan, ya lo tuvimos dos veces. El primer reporte fue de Alberto Rueda, porque yo me acuerdo perfecto que estaba en... a mí me tocó aquí en el estudio. Lo reportamos, es en frente del edificio empresarial. ¿De verdad no se han dado cuenta? Bueno, tal vez pasan la curva como alma que lleva el diablo y por eso ni siquiera lo ven. Pero esto, no sé a quién le toque, debe ser registro de agua o de teléfono, tal vez. No sé a quién le toque, eso la verdad no nos importa. Pero se puede registrar un accidente importante. Ahí dan vuelta y muy rápido los del transporte público, que ya lo vimos. Después tuvimos el reporte con Anacelia Lara. Entonces, ¿por qué no hacer caso? Ya está ahí un señalamiento que si no lo ven, oigan, son daltónicos. Está más que evidente.